Un grupo conformado por jóvenes y niños se ha comprometido en la protección del Distrito Regional de Manejo Integrado de RMI El Chilcal, ubicado en Dagua. En la siguiente nota, Paula Sepúlveda nos cuenta cómo nacieron estos guardianes y su labor ambiental. Guardianes del Distrito Regional de Manejo Integrado de RMI El Chilcal. Así es llamado a un grupo conformado por jóvenes y niños en la vereda de su mismo nombre, Endagua. Y en el marco de las reuniones del Comité de Manejo surgió la idea de retomar los grupos ambientales que existían en el territorio. En este espacio, un grupo de líderes comenzaron a promover charlas y reuniones relacionadas con temas ambientales y comunitarios, vinculando a los niños y jóvenes de la comunidad para que adquirieran habilidades para vivir en el campo y trabajar por la conservación de la biodiversidad que existe en la zona, a través de actividades lúdicas. Guardianes del Chilcal ha sido como un hijo de todo este proceso que se ha venido haciendo a partir del convenio que se hizo con CBC y Corfopal, que es la Corporación Forestal del Pacífico. Y a raíz de ese proceso que se hizo con adultos, se dio la oportunidad de vincular a los niños. Se fue dando la oportunidad de presentarnos a un fondo para que nos financiara la dotación de los niños, todo articulado con Corfopal. El grupo CIDEA y él proceda desde la administración, también se ha sumado a nuestras necesidades. Y ahora WCS en un proyecto con restauración ecológica en el territorio. Actualmente con los niños se han realizado actividades como pintura, lectura, juegos tradicionales, avistamiento de aves y caminatas, entre otros. Y con el apoyo de un artista de la zona, la elaboración de un mural que representa la riqueza ambiental de esta zona. Hemos desarrollado muchas actividades, por ejemplo, paseos, este mural, sobre las aves, las plantas, no contaminar el medio ambiente. Adicionalmente dentro de las actividades está planteada la adopción de una especie nativa del territorio, para que los chicos hagan el reconocimiento y estudio de la misma. Con todo eso se busca seguir forjando en ellos su vida en la zona rural.